En nombre del ejército de Guatemala, con mucha humildad, se pide perdón a nuestro pueblo. No es suficiente solo plantear el perdón, sino que se plantea el cumplimiento de todo el acuerdo de derechos humanos y de los otros acuerdos de paz. Pero las condiciones para el perdón siempre van a ser las mismas, la verdad, porque mientras no se dé a conocer quiénes son los responsables, a quién se va a perdonar. El obispo en su homilía hoy en la mañana, en la misa que se celebró por la paz, cabalmente nos decía eso. No se puede pedir perdón así en general. Hay que perdonar hechos concretos para que verdaderamente tenga validez. El obispo en su homilía hoy en la mañana, en la misa que se celebró por la paz, cabalmente nos decía eso. En el caso de Guatemala, el conflicto adquirió la forma de un largo enfrentamiento armado en el cual se vio involucrada la población civil. Y los mayores costos del conflicto los pagó esa población civil. Por lo que hicimos o dejamos de hacer, hay un perdón que le corresponde pedir al Estado y que se refiere a la violencia sufrida por la población como resultado de las decisiones del poder político y las acciones del ejército y de las fuerzas de seguridad de aquel entonces. Gracias. 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 Gracias.